¡Hola Libra! Hoy es sábado 5 de octubre de 2019 y este fin de semana se crea un paisaje muy estable y tranquilo, ideal para que lo puedas disfrutar plenamente sin estarte complicando la vida con personas que solamente se te acercan para llenarte la cabeza de inquietudes y de temores. Este es un fin de semana importante dentro de tu vida afectiva porque vas a poder dejar atrás ciertas ataduras que te impedían ser feliz y disfrutar de lo que tienes en estos momentos, así que anímate y adelante con ello. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tu signo posee en este día un gran poder sanador, pero no te vayas a extralimitar si practicas algún deporte intenso, las situaciones que estés bien, que te sientas bien. Las posiciones planetarias son auspiciosas para hacer ejercicios moderados, pero no para los excesos además. En el deporte ya se sabe, cada uno tiene su tope, su techo, su nivel de resistencia hasta un límite y entonces hoy no es un día para superarte, hoy es un día para mantenerte. Para el trabajo, tu trabajo es una extensión de tu hogar. Si tus condiciones actuales de empleo limitan tus movimientos y desarrollo personal, empieza a buscar otro tipo de actividad antes de que tu frustración te vuelva apático o apática en tu trabajo y sucedan males mayores. Para la economía hay profesionales para todo y cada situación requiere de una atención especial. Si estás en medio de un litigio legal económico, contratas servicios profesionales calificados. No intentes hacer las cosas a tu manera, pues las leyes requieren de conocimiento. El dinero invertido en esa asesoría se multiplicará de forma activa y muy positiva. Para el tema del amor, hoy en el tema del amor es un día muy interesante porque estás en un tono despierto, despierta, libra. Y la posición lunar te ayuda muchísimo a todo eso. Una cosa es mantener tu serenidad y tu calma, la categoría y la clase que tienes. Y otra es dejarse tomar el pelo de una forma abierta por quienes piensan que vas a creer todo lo que te dicen y a decir que sí a todo. No te vuelvas desconfiado o desconfiada ni receloso o recelosa, pero tampoco demasiado cándido o cándida. O sea, intenta tener un punto medio precisamente la balanza que eres, ¿no? Que te representa. En cuanto al aspecto de los solteros, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día bastante agradable. Vas a divertirte, vas a estar con gente a la que quieres. Por lo tanto, hay muchos tipos de amor. ¿Sabes? Cuando tienes una conversación interesante con un grupo de amigos que luego vas a casa feliz y te sientes a gusto y te sientes bien porque conectas con la gente, pues eso también es amor. No todo va a ser tener pareja estable, así que no te agobies si estás soltero o soltera por no tener una pareja porque el amor de verdad llegará. Y en el ámbito energético, hoy tu energía es moderada, tranquila, calmada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu fértil imaginación que te ayudará a conseguir lo que a otros les resulta más complejo. En negativo, cuidado con olvidar un aniversario o una fecha importante. Anótalo todo, calendarios, recordatorios en el móvil o en el smartphone o en la tablet, pero apúntalo todo, ponte alarmas porque estás en una época de un poquitín de despiste. También evita eso, dejarlo todo para últimos momentos, cosas que a lo mejor pues te escriba alguien y te diga, oye, que habíamos quedado y tú no te acordases, así que cuidado con eso. Para los estudiantes, hoy es un día bastante bueno para estudiar. Utilizando la última advertencia, el tema de los despistes, supervisa dos o tres veces cualquier trabajo que estés preparando para entregar en la próxima semana. Si estás haciendo algún trabajo en equipo, contacta con el equipo para saber si está yendo todo bien. Digamos que no te confíes, sino que supervises. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día divertidísimo, estable, muy dichoso, con muchas ganas de hacer cosas. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio. Hoy con Escorpio hay un día muy atrevido, muy divertido. La verdad es que con Escorpio está todo muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra hay armonía con las personas de tu signo. Tienes con las personas de tus signos como que coincidís en aficiones. Y eso está genial, porque te da mucha seguridad, mucha confianza. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. Hasta mañana.